En el tema de las declaraciones de Ronald Koeman, que me han preguntado que qué voy a decir, pues es muy sencillo. Yo ya lo dije hace mucho tiempo. A mí Koeman no me ha gustado nunca para ser entrenador de Barcelona. Lo dije el primero. Me dijeron de todo. Que yo quién era, que no sé qué, que no sé cuánto, pero vamos a ver. Llega como entrenador y le dice Sibuana a Bartomeu en todo. Oiga, le quito a Luis Suárez porque estoy enfadado con Messi y se lo regalo al Real Madrid. Le vamos a pagar estando con la camiseta del Atlético de Madrid. Lo que usted diga, lo que facha falta. Ahora lo ves, después de haberse llevado muchísimos millones al banco, y digo que merecidamente, porque cuando uno firma un contrato tiene que cobrar hasta la última peseta, hasta el último euro. Me parece muy bien. Pero ahora sale y da palos por aquí, para allá, a la porta. Y por qué a él no le ficharon jugadores, por qué a él le quitaron a Messi. Y yo les digo una cosa. Ustedes saben que intento ser siempre justo. Saben que con la porta no tengo feeling porque a mí me ha defraudado por completo. Y es una realidad. Por muchas razones. Pero no porque tenga nada conmigo a nivel particular o cosas que se han dicho por redes sociales que son verdaderas mamarrachadas. Me ha defraudado por lo de Messi y por hacer las cosas mal cuando él predicaba todo lo contrario. Entre ellos, por ejemplo, llegar con las ideas claras y decir, por ejemplo, que esto también lo dijo, lo ha dicho muchas veces el gran compañero David Bernabéu, y tiene toda la razón del mundo. Y esto lo he dicho yo también muchas veces. Tú llegas como presidente y dices, Koeman, mira, yo llevo con un proyecto nuevo, lo siento, eres un estandarte del Barça, agradecidos por aquella Champions, por todo lo que has hecho como jugador, pero vengo con unas ideas claras y quiero traer a un nuevo entrenador. Esto es lo que tendría que haber hecho a la puerta. Y no lo hizo. Y no me vengan que era por tema de dinero. Se podría haber arreglado el tema. Y si no, no haberse presentado a las elecciones y que hubiera venido un presidente con solvencia económica. Pero lo lógico era llegar y quitar al señor Koeman y poner, en este caso, hubiera traído a Xavi. Que si Xavi hubiera estado desde hace mucho tiempo, antes, evidentemente, ahora no estaríamos luchando por la cuarta plaza y evidentemente, a lo mejor estábamos hasta en Champions, posiblemente, por la progresión que ha llevado el equipo con el poco tiempo que lleva Xavi Hernández aquí en el Barça. Y no lo hizo. Y señor Koeman, la puerta se equivocó con usted, dejándole continuar. Pero usted a la puerta no le puede reprochar nada ahora, porque usted sabía que la puerta no le tragaba. Usted sabe que la puerta le dijo las cosas muy claras a usted y a su representante. Y usted sabe perfectamente que un profesional, si no está de acuerdo con que le quiten a Messi, que en parte tiene razón en lo que dice de que, oiga, me quitan a Messi y fichan a un tío por 55 millones, a Ferran Torres. Oiga, pues no lo veo muy lógico. Pues puede tener usted razón. Pero eso se dice en el momento, sobre el terreno. No a toro pasado cuando usted ya ha cobrado, no sé si son 13 millones, del FC Barcelona y está ahora viviendo la madre bien. Me parece muy bien. Usted ya vivía bien porque usted ha ganado dinero. Pero ahora, ¿a qué vienen todas estas palabras y todas estas historias? A la puerta le podemos decir unas cosas, pero tampoco podemos culparle de lo que usted está diciendo. Porque si usted realmente piensa de esa manera, en el momento y sobre el terreno, le dice, oiga, la puerta, mire, como usted no quiere que yo esté aquí, como usted no quiere que yo tenga un equipo potente, o da la impresión de que me lo está debilitando, y como usted, y como usted, y como usted, cojo y me voy. Y entonces yo cojo y le digo, chapó, le aplaudo. Pero claro, el dinero que había firmado había que cobrarlo, evidentemente, ¿no? Y usted, pues callaba y otorgaba, callaba y otorgaba, callaba y otorgaba, y ahora resulta que cuando ve que el equipo está funcionando con Xavi Hernández, y porque ha tenido unos fichajes que están saliendo bien, pues ahora usted le entra a la morriña, y ahora quiere pegarle un palo a la puerta, quiere, no sé qué quiere decirle al señor Xavi Hernández, o entre líneas, que usted hubiera hecho lo mismo o más. Hombre, usted tuvo a Messi, tuvo a Griezmann, sobre todo a Messi, y solo ganó una Copa del Rey. Y tener a Messi es mucho, ¿eh? Por mucho que algunos ya no le consideren el mejor jugador del mundo, por mucho que algunos ya no le quieran dar ni el pan ni el agua, para mí Messi seguirá siendo siempre el mejor jugador de la historia y del mundo. Porque yo soy leal a mis principios, y mis principios me dicen que lo que vi, lo que disfruté, no me lo ha dado nunca nadie en el sentido que les hablo, a nivel futbolístico. Pero para eso hay que tener lógica y hay que tener personalidad. Ahora decir alguno que Messi ya está acabado y todo, qué bonito, porque se ha ido. ¿Y cómo se fue? ¿Se fue él realmente? ¿No puso de verdad todas las posibilidades del mundo para quedarse? ¿Ha dicho Laporta alguna vez? ¿Nos ha declarado la verdad en este sentido? ¿Nos han dicho la verdad real? No. Y yo creo a Messi y al padre antes que a Laporta. Ya se lo digo de entrada. Pero volviendo al tema de Koeman. Muy desacertadas las palabras de Ronald Koeman. Totalmente desacertadas. Y lógicas e injustas. Podremos no estar de acuerdo con Laporta, pero ahora decirle a Laporta todo eso. Cuando usted tuvo la oportunidad, in situ, de poner las cosas en su sitio y hacerse fuerte como entrenador, no, cayó, otorgó, se fue, cobró, cobró y se fue, mejor dicho. Y ahora, desde la distancia, desde un periódico, desde unos buenos resultados del Barça, se permite el lujo de intentar, si no desestabilizar, por lo menos crear un ambiente extraño. Y yo puedo estar en contra de Laporta, pero nunca voy a atacarle por sistema. Y yo puedo estar en contra de Laporta.